Nunca pensé que yo fuera capaz de utilizar esto, o sea, como desnudado. Cuando yo me puse esta ropa, yo salté, yo brinqué, bailé la gambada, también hice el paso de Anita, hice de todo, ¿ok? Hice de todo. ¡Adiós, bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recortarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y también tengo TikTok que nunca lo ponen, pero bueno, lo tengo, ¿ok? Mis amores, en el video de hoy ustedes lo han perdido y lo han perdido con ganas de verdad. Cami, muéstranos un haul de Fashion Nova, de Shane, de Diva Boutique, una tienda que no sea tan cara de tanto money 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 kiki. Así que hoy se ha dado, mis amores. He hecho una comprita money 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 kiki en Diva Fashion Boutique y vamos a ir viendo cada modelito. Lo vamos a ir también como que diciendo si me queda bien, si no me queda bien, que ustedes creen, que ustedes dicen, me favorecen, no me favorecen. Bueno, déjenme de hablar y que llegue el primer modelo. Mis amores, es este que está por acá, bien florecita, bien color de verano. Aquí llegué, llévame para la fama, llévame para Punta Cana, yo quiero una mamá Juana. La blusa, mis amores, tiene como si fuera ya el brasier montado. Es decir que no importa tu tipo de seno, este lo favorece muchísimo, muchísimo. Miren qué bonito este elástico también. Y ahora les voy a mostrar la espalda. La espalda tiene una parte de adelante hermosa, hermosa, con un abierto que no les puedo explicar lo lindo que está. Súper sexy. Ven, mírame, soy sexy. Miren el abierto este, por Dios, por Dios. Como les estaba diciendo, te lo puedes combinar con un tichero blanco, quizás una blusita más marrón o una blusita en estos tonos también. Lisa, claro está, porque ya la espalda tiene muchísimo, muchísimo. Yo la estuve utilizando con una sartelita y también le monté unos taconcitos, pero ustedes saben que yo amo los tenis. Así que para mí también se vería muy, pero que muy bonito. Quizás con unos tenis bien bajitos, blanco, con unos mocacines. Y en ese momento entonces sí no me pondría la blusa en calidad, mis amores. Vamos a darle, vamos a hacer un conteo del 1 al 10. Yo a este le voy a dar un 9, casi 10. Es de las que más me gustó, como se me veía cuando me lo probé. De verdad que siento que me favorece muchísimo. Ustedes saben que yo ahora he aumentado unas libritas y esto me lo enmascaró, que nada más que por eso le doy el 9. ¡Paran! Segundo atuendo, mis amores. Y es este vestido color mamey, color zapote. Como ustedes le dicen a esta fruta que va a salir por acá, no sé, donde Edición piense ponerla, es un mamey para mí, mis amores. Déjenme decirles, yo no soy de usar muchos vestidos con escote porque siento que soy de espalda un poquito ancha. Y los bracitos también los tengo un poquito gorditos. Quizás son complejos míos, quizás son complejos que se me han creado con el tiempo. El hecho es que casi nunca los utilizo. Pero este color, mis amores, me favoreció tanto, pero tanto, tanto, tanto. Me encantó, me encantó. Y amé todos estos vuelos, mis amores, porque todos estos vuelos disimulan muchísimo los gorditos, las ropitas que nos salen cuando vamos a comer y se nos va a aguchar además. Yo lo estuve utilizando con unos taconcitos también, pero creo que se vería bello con unas sandalias bajas, con unas carteras estas que son así como tejidas de mimbre. Ay, Dios mío, yo creo que se vería demasiado, demasiado hermoso. Y a este le vamos a dar, yo creo que a este le vamos a dar, ay, yo le quiero dar 10. Yo le quiero dar 10 porque yo creo que fue mi favorito. No, no, le voy a dar 9 porque yo creo que fue mi favorito, más favorito del favoritismo. Ok, 9. Ok, 8 y medio. Ok, ya está, le voy a dar 8. Le voy a dar 8 porque a mí me hubiera gustado que tuviera algo aquí así para yo sentirme un poquitico más segura. Pero no lo necesita, así que 8, 8 y medio. Y a este que está por acá le voy a poner, quítate tú que llego a la caballota. Yo me sentí empoderada, dueña de todos mis rollitos. Dios mío, nunca pensé que yo fuera capaz de ponerme una ropa así. Nunca pensé que yo fuera capaz de utilizar esto, o sea, como desnudada. Mis amores, yo era, cuando yo probé esto, o sea, yo me sentí gatúbola. Yo me sentí y B. Queen y Halle Berry a la vez. Imagínense que ellas dos caminan. Miren, los guantes, déjenme decirle, viene una tendencia de guantes muy, pero que muy fuertes. Yo he usado guantes anteriormente, normalmente son como de tulle, de seda, más niña buena. Aquí estoy, soy una puta. Pero estos guantes así que ha sacado Kim ahora, muy valenciada también. Y esto que está por acá, mis amores, es una pieza súper cool. Miren, mi patita entera estaba ahí adentro y lo puse con una botita, porque siento que con unas sandales no se me va a ver como que tan cool. Este topecito en Cuba se llama Vajichupa, en Dominicana se llama Vajimama. Y aquí se llama un top, ¿no? Un top, es un top así. Es una cosita de nada, pero asienta tan bien. Aparte, el negro es tan elegante. It's such a happy color. Pero bueno, yo a este, por ser tan pero tan sexy, le voy a dar un nueve y medio. Nueve y medio, porque cuando yo le salga así a Pushi Pushi, va a morir muerto. Morir, morido, muerto. ¡Tatán! Y aquí está el próximo. Ok, aquí tengo encontración de sentimiento. ¿Esa palabra existe? ¿Existe, no? Encontración. Encuentro. Ok, tengo encuentro de sentimiento. Este es mi color favorito, el rosa. O sea, yo amo el rosa en todas sus tonalidades. Pero, mis amores, este que está por acá, yo siento como que quizás yo, porque no tengo tanto gusto, a mí no me ha quedado tan bonito. Quizás cuando yo tenía los implantes, esto iba a ser como que una bomba. ¡Pah! Demasiado, demasiado lindo para mí. Pero no me sentía tan cómoda, porque como tenía que tener conmigo, es un poquitito cabello. Así que, es a lo único que le voy a dar un siete y medio, y solamente por eso. Ok, ese detalle. Es mío personal. Yo siento que a las demás personas les voy a tener demasiado, demasiado bello. Esta pieza, yo la voy a utilizar por separado. Aquí te voy a dar un siete, pero solo por eso. Es solo porque yo soy planchada. ¡Ay! Aquí, ya puedo decir qué puntuación le voy a dar. ¿Qué puntuación yo le di? ¿Qué le voy a dar? ¡Bien! 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 También, pero es como crop top, pero a la misma vez queda ancho. Yo me sentía tan a gusto con esta ropa. Y siento que se vería bien, no solamente como yo lo utilicé, pero con unos tacones yo creo que también se vería muy, muy cool. Es como una cartera así cruzada. Tienes un 11% bello y es mucho bello. ¡Oh my God! Mis amores, esto se parece, esto es como un dupe. Para mí es un dupe de un pad bow. Los pad bow son extremadamente caros. Yo he comprado pad bow anteriormente. Es como que demasiado, demasiado caro. Solamente lo utilizo una vez. Y esto tiene como que el mismo corte de pad bow. La tela es súper rita, súper fresca para el verano ahora. Enseña lo suficiente, pero te sigue dejando como que un poquitico fina y recatada. Esto acá como tiene el elástico por atrás, te sujeta súper bien el busto. No necesitas ajustadores para nada. ¡Qué lindo está! Para un baby shower, para un bautizo, para una fiesta, para un brunch. O sea, es una pieza tan, pero tan versátil a ti. Solo porque a otro le digo, no sé, te voy a dar 9, ¿ok? Te voy a dar 9, no te pongas bravo. ¡Se ama! ¡I'm still, I'm still Jenny from the block! Déjenme decirles de esta ropa. Yo la vi en rosado, mis amores. Y es como que ¡Bum! ¡Capum! Una noche tuya en una discoteca. Una noche tuya para irse de vacaciones. Esto trae unos guantes. No les puedo explicar. Ah, la tela es súper cómoda. Aunque la vean con brillitos así, súper cómoda. Se me adaptó muy bien a estas curvas peligrosas que yo tengo. Y díganme a todos estos guantes. Aprendí en ese momento cuando me vi con ella y dije, wow, yo debo empezar a amar estas curvas peligrosas que Dios me han mandado y que la cuchara me ha dado. Una noche usted quiere sorprender a su pareja y le sale así de momento del clóset. Dice, vámonos a la disco, vámonos a bailar. Y se engancha esta ropita. Para el verano, para mí es un 10 de 10. Soy una rumbera. Rumbera salvaje. ¡Salvaje! Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Y como las gorilas. ¡Uh! 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 Este vestido me recuerda a esta canción. ¡Tapá! Y aquí están, mis amores. Definitivamente es un vestido de gala. Un vestido para este de pieza. A rumbear, literalmente. Este color es demasiado, demasiado lindo. La tela, demasiado, demasiado rica. Me encantan todos estos vuelos. Se te entalla al cuerpo. Parecen una Barbie rosada. Tú te medites un 10 de 10. ¡Mira, por ahí! Y ahora sí vamos a terminar este video. Espero les haya gustado muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias también por mandarme esta recomendación. Y como pueden ver, podemos, mis amores, adornar. Nuestra ropa que quizás no cueste tanto money 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 kiki con otras cositas que tengamos de marca, como una cartera, unos zapatos. Todo está en tu estilo. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorido colorado. ¡El mundo de Camila! ¡Por hoy se ha acabado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!